Hola, soy Lila Downs y te invito en julio, mes de la Gelaguetza, que visites Oaxaca, esencia cultural de México. Aquí las fiestas y tradiciones son herencia de nuestros pueblos indígenas, que están presentes en cada lugar, en el arte, en la gastronomía y en la música. Ven a Oaxaca y déjanos ofrecerte este regalo de color y alegría. El arzobispo de la diócesis de Antequera, José Luis Chávez Botello, urgió este domingo al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como a los partidos políticos y candidatos, presentar con transparencia y aceptar con civilidad los resultados de la elección del pasado 7 de julio. Recuperar la confianza comporta tomar más en serio los votos de los ciudadanos y no traicionarlos. Los candidatos, los partidos y principalmente las autoridades electorales tienen una oportunidad privilegiada de revisarse a fondo para limpiar de raíz cualquier expresión de ilegalidad, de corrupción, de chantaje o de engaño. Han de dar señales claras de que se guían por la verdad, por el bien común y por la justicia, exigiendo a todos los políticos y autoridades involucradas que cumplan con la ley. Esta es la auténtica política. Esta es la transparencia. Asimismo, en el caso del candidato de San Agustín Amatengo, que falsificó su muerte, consideró que debe aplicarse la justicia. Con imágenes e información de Vicente de la Cruz Arrasola, Agencia Cuadratín. No solo de los candidatos, sino de la misma ciudadanía. Décimo Sexta Feria Internacional de Mezcal, Oaxaca 2013. Orgullo por lo nuestro. Del 20 al 30 de julio. Paseo Juárez del Llano. Más de 60 marcas de mezcal. Degustación. Gatas. Maridaje y mixología. Conferencias. Muestra vivencial artesanal. Eventos culturales y artísticos. Mezcal. Historia, tradición y cultura de Oaxaca.